Hola, bienvenidos a Pink Secret TV. El día de hoy estaremos hablando de un tema que me inquieta mucho y sé que a muchos de ustedes les inquieta porque es una de las preguntas más frecuentes que yo recibo. ¿Hasta dónde es normal las cosas en sexualidad? ¿Cómo hago para establecer los límites de la sexualidad que yo vivo con mi pareja? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo hice para no establecer el límite que me pusieron una abuelita de Navidad, bien antinavideña que soy, pero realmente esto no atenta contra mi bienestar, ni mi psiquis, ni nada. O sea, yo digo, esto me lo tolero, ¿cierto? Me parece bonito y bueno, y también es para desearles una feliz Navidad a todos los que nos ven. ¿Por qué vamos a hablar del tema de los límites en sexualidad? Porque la sexualidad se vive de acuerdo a lo que cada cultura establezca como normal o no normal. Entonces, lo que para mí puede ser normal, para ti puede ser no normal. De hecho, en este video que les voy a dejar acá, hablamos específicamente de qué es la normalidad y qué no es la normalidad en sexualidad, para que lo vean. El asunto es que en nuestro país, para quienes no saben, yo veo en Colombia, hace unos días, o sea, de octubre a diciembre, que es cuando se filmó este video. Hemos tenido una serie de sucesos donde la violencia de género, o sea, de los hombres contra las mujeres ha sido demasiado absurda, ¿cierto? Entonces, el último de los casos fue una persona de 38 años que violó, torturó y asesinó a una niña de 7 años, ¿cierto? Algo absolutamente difícil de digerir. Al menos yo estoy absolutamente en shock con la noticia y me tiene mal porque digo, soy mamá, digo, ¿qué voy a...? O sea, ¿en qué mundo está creciendo mi hija, cierto? Pero más allá de eso, lo que quiero hablar es, por ejemplo, de este caso. Este hombre tenía fantasías sexuales con niñas chiquitas, ¿cierto? Menores de edad, lo que constituye una pedofilia, que es un deseo, una excitación sexual que se produce por ver niños chiquitos o por tocar niños chiquitos y por involucrarse sexualmente con ellos, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero decirles es, hay mucha gente que teme, o muchas mujeres que me dicen, Ana, yo temo ponerme un disfraz de enfermera sexy, porque entonces si yo me pongo un disfraz, eso va a ser el comienzo de una cosa que va a llevarme hasta qué punto. Y ese hasta qué punto, hasta este límite, es lo que la pareja debe definir, ¿sí? Entonces, obviamente, en el caso de este hombre que cometió ese crimen, esos crímenes tan atroces, este hombre tenía un límite, porque la sociedad, la ley, la cultura y todo su entorno dice, usted no puede tener relaciones sexuales con un menor de edad, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Él obviamente está enfermo, o sea, digo, no me refiero a enfermo que hay que se pueda curar, no, me refiero a que tiene una distorsión real y que lo llevó a saltarse las normas y hacer estos actos, ¿cierto? Pero ahora volvamos a nuestra relación. ¿Cómo vivimos nosotros eso? No significa que porque yo me disfrazo de enfermera, voy a terminar en la cárcel y pues voy a ser una pedófila o voy a estar dándole golpes a alguien o eso o lo otro, ¿cierto? Lo que significa es que voy a disfrutar de unas fantasías eróticas. Y aquí mucha gente me dirá, Ana, es que las fantasías eróticas pueden ser sumisión y dominación y que me den golpes, entonces yo, ¿qué significa que a mí me den golpes en la sexualidad? Miren, no solamente la sumisión y dominación es que le den golpes, también se mira toda la parte de generación de tensión sexual. Si yo me siento cómoda, esto es algo que siempre repito, si yo me siento cómoda con que mi pareja se vista de otro sexo para yo tener relaciones sexuales, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando yo además de eso me empiezo a robar la ropa de todo el entorno mío, empiezo a hacer daños, empiezo a perseguir a la gente, empiezo a espiarla, empiezo como ya a que ese comportamiento se salga de un entorno seguro y empiece pues a afectar a un montón de gente adicional, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir, los límites en la sexualidad los impone la pareja, recuerden eso por favor siempre, y el hecho de que ustedes usen por ejemplo un vibrador no significa que si se lo meten por la vagina también se lo van a meter por el ano, y que si se lo meten por el ano entonces después lo que sigue es un trío, y después de un trío lo que sigue es swing, y después lo que sigue y un montón de ideas preconcebidas. Usted puede decir, yo me disfrazo porque te amo y porque quiero generar este juego contigo, pero no quiero este otro juego que tú me estás proponiendo. Entonces, más que no vivir la sexualidad a plenitud, por pensar en que podemos terminar como este hombre o a veces unas ideas súper locas y que uno dice, pero ¿por qué yo no quiero compartir a este hombre o lo que sea? Hable y comuníquese con su pareja, establezcan límites, y puede no ser que, ay, vamos a hacer un contrato de prestación de servicios sexuales tú y yo, y entonces vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. No, esas negociaciones también se dan en el camino, también se dan en, bueno, ¿quisieras ir a un bar swinger? Sí o no. ¿Quisieras usar un vibrador? Sí o no. ¿Quisieras usar un lubricante? Sí o no. O sea, lo que para mí puede ser súper sencillo, para usted que me está viendo, puede ser el mundo entero. O sea, yo he tenido mujeres que me dicen, yo no puedo usar lubricantes porque mi pareja se enfurece y se pone bravo y dice que si es que él no funciona, que es otra cosa totalmente diferente que no vamos a hablar en este video, pero lo que quiero decir es que para mí puede ser algo un mundo y para usted que me está viendo no, y al revés. Entonces, defina los límites, comuníquese con su pareja, pero por favor, no creamos y no mezclemos juegos sexuales con acciones violentas contra las mujeres en todo, no solo acciones violentas en pegarle al otro, sino acciones violentas en hablar, acciones violentas en cómo lo trato, en la manipulación económica. O sea, estamos hablando de juegos sexuales, de personas que tienen una sana convivencia donde ambos son igual de importantes, que para mí es uno de los fundamentos de una pareja estable y duradera, que los dos sean unos iguales y que hablen el mismo idioma y que se comprometen, se complementen como compañeros. Aquí les dejo esto, este es un video un poco con el corazón destrozado, no solo por este caso que les dije, sino por muchos casos que suceden en nuestros pueblos de América Latina y que realmente por no salir en el noticiero, en las redes sociales o por tantas cosas, se pierden como si las mujeres tuviéramos que ser objetos sexuales, que estuviéramos siempre dispuestos hacia los hombres. Por favor, padres cambien el lenguaje hacia sus hijos, hombres cambien el lenguaje hacia sus señoras y mujeres, cambiemos también la forma en la que nos ven y hagámonos respetar. Entonces, este es mi video, un poco de una reflexión de muchos sucesos y un poco también de preguntas que han sucedido con la gente sobre los límites sexuales. Juguemos en sexualidad, pero juguemos acorde a lo que tú y yo queramos jugar. Bueno, ya saben que nos pueden escribir a info.pincsecretonline.com si quieren que hablemos de cualquier otro tema o si tienen preguntas o dudas sobre este tema. ¡Chao!